Los mejores programas de la comarca lagunera se ven en todo el país. La programación de Gala TV Laguna, la tele de aquí, está en Sky. No te pierdas Contacto Guerrero, todos los lunes, en punto de las 8 de la noche, a través del 145 de Sky, Local View. Donde quiera que te encuentres, la mejor información de nuestro equipo, los guerreros del Santos Laguna, también por Sky.